Es que hay un callejón ya. Ah, sí, 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 sí. Ah, bueno, mejor. El raya. El ha llegado. Hay que ir. Se ha llegado la salida, la última prueba de este cuadrangular en el Estadio de la Radíder. 4 por 400. De momento, el duelo entre el club de Barcelona y el playas de Castellón parece que se pone a favor de la meta del playas de Castellón, que se pone en primera posición a la salida de la curva. Tercero, el suiz de León y cuarto, Rebeca Santamaría del Pablon Atlético. Barça, León, Pablon. Ayudaron, no cambiar su puesto. ¡Vamos, Lichas, venga, eh! ¡Vamos, Lichas! ¡Vamos, Lichas! Parece que es la atleta del playas de Castellón. Este es Barbaraca, Flor, la que entra, entrega en primera posición. Segunda, la atleta del fútbol, el club de Barcelona, León y Rebeca, espera a Sara Ortega del Pablon Atlético, cuarta posición. Sigue aumentando la distancia entre el primero y el segundo clasificado, entre el playas de Castellón y el fútbol de Barcelona. Sara Ortega del Pablon Atlético está recuperando tiempo a la atleta del León y a la salida del 10 estará prácticamente pegada a ella. Destacadísima la atleta del playas. Entrega del fútbol de Barcelona, profesor Sanabovec, que va a ser el partido. Lichara Ortega entrega a Alicia Carrera en tercera posición ante el 13 León. Destacadísimo el relevo de 4x4 del playas de Castellón. Muy destacada, la atleta del fútbol de León ha pasado a la tercera posición delante de Alicia Carrera y mantiene el ritmo intentando acercarse a, creo que es la atleta del Anabovec del Fútbol Club Barcelona, especialista en fondo, en medio fondo. Bueno, última apuesta para el 3x4 de Castellón, destacadísimo. Estor Guerrero preparada para la última apuesta del fútbol de Barcelona. León certero y Alicia Carrera entrega a Isasco, nos es en cuarta posición. Aupa Isasco y vamos a ver este último minuto escaso de, para finalizar, este segundo cuadrangular de la Liga del Campeonato de España de Atletismo. Recordemos que de aquí luego se irán 8 equipos a la final por el título y otros 4 equipos lucharán por no defender de categoría de primera división. Destacadísima la atleta del playas de Castellón sobre Esther Guerrero del Barcelona. Un fuerte aplauso para la campeona, para el toarteto del playas de Castellón. Estor Guerrero, extra hora, en línea de meta, seguida de la atleta del León. Y cerrando este relevo, Isasco Norsés del Patrón Atlético. Enhorabuena a todas, Soriona, Gustioy.